Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 10 de mayo, a continuación el acontecer más importante. Tirsa Melani Lizama Martínez, una madre quien recién acaba de dar a luz, se unió a la lista de detenidos bajo el régimen de excepción. Su esposo denunció la detención efectuada ayer, un día antes en el que se conmemora a las madres. Aseguró que la considera una detención arbitraria, ya que se dio sin ninguna explicación y lamentó el hecho de que su hija no pueda ser amamantada por la madre en sus primeros meses de vida. Lo que más duele son los niños y las niñas, por lo menos en mi caso hay una bebé de nueve meses que está aquí presente y pues lamento mucho y cómo verla a ella llorar toda una noche por la mamá que necesita que la amamante, ¿verdad? Entonces son cosas de que en el corazón de uno como ser humano duelen. Por lo demás uno trata la manera de seguir luchando, de poder ver cómo podemos salir adelante. Mientras tanto, afuera de El Penalito, una madre lamentaba el traslado de su hijo de 19 años. Al igual que ella, varias madres llegaron al lugar este 10 de mayo para buscar información sobre sus familiares detenidos. Wilson Alexander Cruz Pineda, de 27 años, se convirtió en el octavo reo en fallecer en el centro penal de Izalco. El reporte oficial indica que Cruz Pineda falleció a causa de un edema pulmonar provocado por la tuberculosis que padecía. Al igual que él, Elvis Sánchez, José de León, Walter Sandoval, entre otros, han fallecido en dicho penal tras ser detenidos bajo el régimen de excepción. Hasta la fecha, las autoridades reportan la captura de más de 26 mil personas durante el régimen, posicionando a El Salvador como el país con la segunda tasa más alta de reos a nivel mundial. Decenas de salvadoreños aprovecharon este 10 de mayo, Día de las Madres, para comprarle un bonito regalo a la reina del hogar. Tal es el caso de Telma de Pacheco, quien llegó al Mercado San Miguelito en busca de algo especial para su madre, que ya no está con ella. La vivo y la recuerdo siempre y la llevo en mi corazón. Me siento muy feliz y bendecida, verdad, por ser madre. Y también a mi madre que está en el cielo también, que Dios me la bendiga. Y a todas las madres de El Salvador les deseo muchas felicidades. Flores naturales y artificiales de todos colores y adornos de diferentes precios era parte de lo que los comerciantes ofrecen este día especial. 24 mil aspirantes a formar parte de su comunidad universitaria es lo que espera la Universidad de El Salvador UES. Para ser parte del proceso de admisión, cuya prueba tiene un valor de 10 dólares, autoridades del Alma Mater dijeron que los aspirantes tienen hasta el 30 de septiembre del presente año para registrarse en línea. Pero los estudiantes que tienen una nota sobresaliente en la prueba avanzo pueden solicitar ingresar por excelencia académica, además por condición socioeconómica o por municipio de procedencia. Por otra parte, se evalúa la posibilidad de que estudiantes regresen a clases presenciales.